Este sábado acaba el plazo dado por Rusia para evacuar a los civiles que continúan en la acería de Azovstal en Mariupol. Un alto el fuego que, según las autoridades ucranianas, no se está cumpliendo del todo. De ahí la dificultad de poder sacar a las personas que siguen en la planta siderúrgica. Aún así, unas 500 personas ya han podido ser evacuadas a otras ciudades, principalmente a Zaporilla. La guerra en Ucrania cumple este viernes 72 días con Rusia centrada en hacerse con el control de Azovstal en Mariupol, como parte de su objetivo de tomar la región del Donbass, mientras se llevará a cabo un nuevo intento de evacuación, según han anunciado las autoridades ucranianas. La ONU, a través de su secretario general, Antonio Guterres, ha indicado que un tercer convoy intentará rescatar a los civiles que queden en la planta de Azovstal, último bastión de la resistencia en la ciudad portuaria. Sin embargo, la inteligencia de Reino Unido afirma que las fuerzas rusas en Mariupol continúan su asalto a la siderúrgica. Todo en un día en el que hay más de 300 heridos en el hospital de la ciudad de Kupiantsk, en la región de Kharkov, según ha detallado el Estado Mayor del ejército ucraniano. Y una de las principales preocupaciones, los niños. Las autoridades de Ucrania han cifrado en cerca de 225 el número de niños muertos desde el inicio de la ofensiva. Más suerte han tenido los civiles que han conseguido salir de la acería. Un total de 500 personas ya están en Zaporilla, según el jefe de la oficina de la presidencia ucraniana, que asegura que su gobierno seguirá haciendo todo lo posible para salvar a todos los civiles y militares.